¡Gracias! 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 la roca y para la rosa no 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 y a mí me vas a vivir y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kapolsek Sektor Wadalintang Beserta anggotanya Yang saya hormati Undangan Bapak-Bapak Kepala Desa Sekecamatan Wadalintang Yang saat ini sudah Ada yang hadir Yang saya hormati Para tokoh masyarakat Di sekitar Dusun Sitingan Utamanya Bapak Ketua RT 03 Galar Gadung Yang saya hormati Ketua Kesenian Kudakepang Kusuma Budaya Dari Dusun Sebingan Desa Trimulyo Marilah kita panjatkan Puji syukur ke daerah Allah SWT Yang mana pada siang hari ini Kita tansah diberi Kenebatan, kesehatan Sehingga kita dapat Berkumpul dalam suasana Yang gembira Rahmat salam Untuk kita Sanjungkan Dan nanti Sepatnya Pada yang mulai Akhir Amin Saya berdiri Atas nama Panitia Pentas Budaya Seli Kudakepang Dengan Kudakepang Kusuma Budaya Pimpinan Bapak Suyanto Hari ini Saya subuhkan untuk masyarakat Kami sengaja Bersinergi Dengan Kepolisian Khususnya Sektor Wadah Sintang Yang kedua Juga dalam rangka Hari ulang tahun Kepolisian Tepatnya tanggal 1 Juli kemarin Yang ke-76 Semoga Kepolisian negara Republik Indonesia Bisa mengawal negara Dan Mempertahankan NKRI Yang ketiga Kami ikut Berbangga Kami ikut Mengayu Bagio Atas Dilantiknya Bapak Inspektur 1 Kasmin Menjadi Kapolsek Wadah Lintang Yang tadi Dilantik oleh Kapolres Di Kabupaten Monosobo Selamat Untuk Bapak Inspektur 1 Bapak Kasmin Yang menjabat Kapolsek Pada Yang selanjutnya Saya mohon Saya mohon dengan Hormat dan sangat Khususnya Pada penonton Jaga Ketertiban Keamanan Agar Semuanya Nyaman Terkendali Oke 8 8 Untuk itu Yang terakhir Nanti ada Sambutan Dari Bapak Kapolsek Yang baru Bapak Inspektur 1 Bapak Kasmin Dari saya Bila ada yang Kurang berkenan Mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Selamat Penyaksikan Tintas Budaya Selamat Menemati Seni Dari Kudakepang Kusumo Budoyo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waktu Dan Tempat Terima kasih Ketua Panitia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Sejahtera Bagi kita semua Yang Terhormat Bapak Kepala Desa Sekecamatan Warus Lintang Atau yang Diwakili Yang kami Hormati Ketua Kesenian Kudakepang Kusuma Budaya Terimuli Wars Lintang Yang malam ini Hadir Yang kami Berhormati Menari Lengger Dari Dari Kali Wiro Yang malam ini Tampil di Polsek Warus Lintang ini Yang kami Hormati Bapak Bapak Saya Bapak 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 Berhasil Berhasil Mungkin Bulan Agustus Nanti Di Desa Banyak sekali Akan ada Pertunjukan Dalam rangka Memperingati Hari Ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Mudah-mudahan Ini berhasil Nanti Di Desa Juga mungkin Tidak Akan Berhasil Juga Kan Tidak ada Kejadian Apa-apapun Ya mudah-mudahan Ini tidak ada Kejadian Apa-apun Kita Jaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Supaya Aman Terkendali Dan Jangan lupa Untuk Bapak Bapak Ibu Yang Menyaksikan Hari ini Jangan lupa Mungkin Di rumah Dan Kerjasamanya Polisi Kalau Tidak ada Bantuan Dari Masyarakat Keamanan Ketertiban Tidak Akan Terwujud Maka Dari itu Melah Kita Kerjasama Antara Polisi Dengan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan Dan Keteriban Wilayah Kita Masing-masing Hanya Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Masyukillah Lahola Wala Kuwata Ila Bila Amma Badu Yang Terhormat Bapak Kapolsek Wadah Selintang Bapak Kasmin Beserta Jajarannya Yang Saya Hormati Para Sesepuh Bini Sepuh Kasepuhan Yang Datuk Kenormatan Yang Gak Hormati Para Alim Para Ulama Langkung-langkung Duma Pak Ustadz Habib Yang Gak Gak Hormati Bapak Suyanto Pimpinan Senian Kuda Kepang Kusum Mabudaya Saking Trimulyo Yang Saya Hormati Bapak Bapak Ibu Penonton Sekalian Dan Yang Saya Hormati Ibu Sinden Mbak Mbak Langger Yang Cantik Cantik Tentunya Pertama Mari Kita Panjatkan Kuji Syukur Hadirat Allah Yang Telah Memberikan Rahmat Hidayah Kepada Kita Semua Sehingga Pada Kesempatan Malam Hari Ini Kita Dapat Menghadiri Apa Namanya Di Polsek Ini Mahayubadio Hari Bayangkara Ke 76 Dan Tasakuran Dalam Rangka Pelantikan Bapak Kasmin Menjadi Kapolsek Wadas Lintang Alhamdulillah Salawat Serta Salam Mari kita Aturkan Kepada Junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Yang Insya Allah Akan Memberikan Safaat Baik Di Dunia Terlebih Di Akhirat Nanti Amin Amin Ya Robal Alamin Yon Pak Apuntan Kamu Loh Jumun Neng Watul Pang Arso Pan Jenengan Menikah Perwakilan Saking Kepala Desa Sewadas Lintang Saya Mewakili Kades Kades Sewadas Lintang Turut Berbahagia Turut Mengayu Bagio Mengucapkan Selamat Kepada Polri Yang Sekarang Ulang Tahun Ke 76 Semoga Polri Selalu Dicintai Oleh Masyarakat Amin Mudah Mudah Mudahan Pak Kapolsek Yang Baru Ini Diberikan Kesehatan Bisa Rukun Bisa Mensejahterakan Masyarakat Bersama Mengamankan Mengayomi Ya Pasti Dicintai Oleh Masyarakat Dan Masyarakat Pak Kasmin Demikian Tidak Banyak Tentunya Yang Kami Sampaikan Karena Memang Sudah Pada Ngebut Kepingin Melihat Bagaimana Tari Lengger Ini Yang Selamat Menyaksikan Tadi Titipan Dari Panitia Jaga Ketertiban Jaga Keamanan Dan Mari Kita Nikmati Hiburan Ini Dengan Rasa Syukur Sehingga Nyaman Tentram Dan Damai Di Hati Cukup Wilang Stres Alhamdulillah Obat Stres Ben Pada Waras Kabeh Hilang Penyakiti Dari Awal Sampai Akhir Tentunya Saya Banyak Kesalahan Kekelurahan Dari Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Kami Akhiri Wabilahi Taufik Walidiyah Wassalam Oleh Rohmatullahi Wabarakatuh Terima Selamat Hing Tentunya Kekal 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 Gracias. 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 Amén. 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 es y ahora es y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 y 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 de ti en la isla a 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 y 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no y 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 ¡Suscríbete! 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 y 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